Hola María, enhorabuena una vez más. Yo ya no te voy a preguntar cuántas llevas, que son muchas las que nos hemos visto en esta tesitura, pero sí quiero que me cuentes sobre este torneo, este campeonato, pero que mejor no ha sido complicado. Sí, la verdad es que hoy ha sido un poco duro porque llovía y sobre todo porque había llovido mucho ayer por la noche y el campo estaba muy pesado, muy mojado, la bola se te clavaba y luego los grines estaban se notaba, estaban más pisados y costaba más patear. Pero bueno, la verdad es que el campo lo tienen muy bien, es una delicia como lo organiza la Federación de Madrid y es una pena que no hayan venido más jugadoras todavía. Pero bueno. Yo te iba a preguntar, tú no fallas nunca, pero debería haber más. Sí, pues falta gente de Madrid, falta Sonia Bunch, falta Macarena Campomanes, Catarina Castillejo, gente que juega muy bien y que yo creo que deberían de hacer un esfuerzo y venir a jugarlo porque es un buen campeonato de dos días en un campo bueno y bueno, a mí me lo ponen más fácil, pero lo mejor es que juegue mucha gente. A ver, bueno, muchas gracias.